Música Música Ya voy a llamar en un último Que no me hace no olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo el dolor Música No sé que me querías Y sé que me adoraba Pero si acaso quieres regresar Te voy a olvidar Te voy a esperar Música Tengo que hacer no olvidar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo el dolor Música Música Música